bienvenidos chicos les traemos toda la información del juego de desafío extremo de supervivencia de mister bean en fornite y optar a llevarse un millón de dólares ahí tienen toda la información se la vamos dejando ahí pueden parar leer ustedes si quieren ahí tienen toda la información vamos tendrán desafíos o sea ya está abierto el mapa lo que es el creativo ya lo tienen abierto lo único que tienen que poner es el código o ir a la isla que la tienen también ahí cuando entran en formato para que vayan practicando miren lo que piden miren todo lo que piden y ya saben que también están dando el paragüita este que aparece ahora este paragüita también lo están dando a los cien mil mejores jugadores o sea puntuaciones serán solitarios eso sí y serán varias pruebas ahí tienen aquí tienen el código de la isla vale seguimos misiones de supervivencia extrema de mister bean vale esto para conseguir el grafiti ahí lo tienen se meten en la isla y luego vale si ese es el del grafiti y aquí debajo la isla estarán guapa tendrán mucho hay laberintos hay un montón de cositas chicos y luego que llegará hoy en la tienda de esta noche llegará el traje de mister bean ahí lo tienen ese es el original y después aquí debajo trae uno como estilo cómic mister bean 6.000 y aparte de eso también tenemos el gestito despliega de mister bean ahí lo tiene vale pues esa sería toda la información chicos que les quería traer y ya saben déjenme un pedazo de ahí y apoyen el canal mis panas suscríbanse y nos vemos en el siguiente día directo y todo chao mis panas